Se acerca la Indy 500 del año 2020, a pesar de la pandemia se va a celebrar igualmente Ya sabéis que es una prueba que a mí personalmente me gusta bastante Y llevamos ya, creo que este es nuestro tercer año, Adrián, vamos a presentar a Adrián que está aquí conmigo Que es probablemente de las personas de España que más saben de esta competición, de esta prueba en concreto Bueno, de la competición sabe mucho, pero la Indy 500 sabe muchísimo también Eh, Adrián, ¿qué llevamos? ¿Tercer año que hacemos esto quizá? Puede ser tercer año, sí, me falla un poco la memoria porque contigo un rato se pasa muy rápido y muy lento Pero sí, creo que es el tercer año que hablamos en tu canal de la Indy 500, hola a todos, si no me habéis visto nunca Soy yo, Adrián, un tipo que se pasa aquí de vez en cuando Sí, Adrián, ya sabéis que si sois meternos en el canal le conoceréis y si no, pues le volveréis a ver dentro de no mucho Porque me gusta hablar especialmente de pruebas importantes del mundo de motores porque yo no manejo lo suficiente Pues me gusta traer a Adrián que es un tío que sabe muchísimo Y además, esto es gracioso porque es el tercer año que vamos a hacer una especie de previa de la Indy 500 Pero a mí todos los años se me suele olvidar un poco el formato y las cosas Y sobre todo para los nuevos también creo que no les va a venir mal O sea, a mí no me va a venir mal repasar un poco el formato, equipos, pilotos, favoritos y tal Pero sobre todo los nuevos que es que, o sea, de primeras la Indy 500 ya es muy diferente de lo que es una carrera normal de indicar Así que imagínate solamente el que siga una carrera de Fórmula 1, o sea, el que siga solo la temporada de Fórmula 1 al año, Adrián Así que vamos a ir más o menos, tampoco nos vamos a enrollar muchísimo Pero sí a dejar claro principalmente, Adrián ¿Cómo funciona un gran premio? Aunque no se llaman así desde luego Pero ¿Cómo funciona una prueba? ¿Cómo funciona una Indy 500? ¿Qué partes tiene? Porque ayer ya tuvimos unos entrenamientos Sí, obviamente si estás acostumbrado al formato de gran premio de Fórmula 1 o incluso al de una carrera normal, un gran premio de indicar Pues te choca cómo funciona todo esto, porque realmente la carrera empieza una semana y media antes de la carrera en sí Aunque este año el programa es ligeramente diferente, en esencia es lo mismo Tienes unos días previos, bueno, la carrera se desarrolla en dos fines de semana básicamente Hay un fin de semana de clasificación y un fin de semana de competir de carrera en tal Antes del fin de semana de clasificación tienes unos días de entrenamientos Y es en lo que estamos metidos ahora mismo Hay menos que nunca por las circunstancias en las que estamos Pero hay tres días dedicados a esos entrenamientos cada día Desde el mediodía, desde la media tarde en España hasta casi la medianoche En los que los equipos se dedican a dar vueltas en el óvalo A probar diferentes configuraciones, a probar rodar en rebufo Porque una carrera en óvalo no es una carrera en circuito Y sobre todo en Indianapolis, con 33 coches en pista tienes que tener esto súper asegurado Y básicamente dedican eso, este año va a ser unas 20 horas antes de lo que va a ser El fin de semana en sí, que tiene un formato de clasificación muy particular Pero básicamente para empezar es esto, estos tres días, miércoles, jueves y viernes Son días de probar, dar vueltas y preparar el coche para clasificación o para carrera Dependiendo de lo que prefiera cada equipo y cada piloto Vale, esto es importante, o sea, no sé si este año por la pandemia Ha habido algún tipo de cambio sustancial Yo me ha parecido leer que este año solo hay 33 inscritos Por lo tanto no habrá esta ronda de clasificación en la que cayó Fernando Alonso el año pasado, ¿no? Sí, exacto Cuando solo hay 33 inscritos, que es algo que ha pasado algunas veces en los últimos años Bueno, bastantes veces pasaba, más veces que no Últimamente por suerte se había conseguido que hubiesen más inscritos Y recuperar esa ronda de eliminación, digamos Que es un poco un atractivo muy importante de la clasificación Ver quién se queda fuera de la carrera Pero este año, bueno, ha habido suerte de tener 33 inscritos, la verdad Porque había un momento en el que parecía que a lo mejor no se llegaba Se va a llegar a 33, habrá parrilla completa en Indianapolis Que esto es una tradición de hace más de 7 décadas Y por lo que implica que no habrá, como decimos, esa ronda extra Y los 33 que están compitiendo en los entrenamientos son los 33 que Salvo que se lesionen o tengan algún problema Van a correr la próxima semana Vale, perfecto Entonces, tenemos los entrenamientos que fueron ayer la primera jornada para rookies Tú corrígeme en lo que me vaya a equivocar, ¿vale? Pero para rookies especialmente solo o también corrieron todos Las dos cosas Las dos cosas tienes toda la razón Es una persona que a o ve y tienes razón No, pero con la primera jornada se suele partir en trozos Es decir, hay una primera parte dedicada a los pilotos que ya tienen experiencia reciente en óvalos Es decir, no solo gente que ha corrido en Indy 500 Sino gente que corre regularmente en el campeonato Que corre en óvalos regularmente Vale Y luego se hace una segunda sesión aparte para los pilotos que o bien no han corrido nunca en Indy 500 Los novatos O para los pilotos que, aunque tengan experiencia previa a la Indy 500 No han corrido recientemente en óvalos Como Fernando Alonso, por ejemplo, estaba en este grupo, ¿no? Como Fernando Alonso o como Elio Castro Neves Que es un tío que ha ganado tres veces esta carrera Y ha pasado por esa sesión porque lleva un año sin correr Más de un año sin correr en un Indy Car Entonces le suben a esta sesión para que... Es un trámite más que nada Porque les hacen pasar una serie de pruebas en forma de test De ve a velocidad constante durante X vueltas Aumentas a velocidad, aumentas a velocidad Hasta que ya dicen, bueno, pues ya estás válido para correr Y luego, pues las últimas horas de ayer se abrió a la pista a todo el mundo Y estos dos días que quedan, jueves y viernes Van a ser las seis horas de competición Abiertas para todo el mundo cuando quieran salir Y demás hasta que se termine la sesión Vale, entonces, Adrián Vamos antes de entrar con equipos y pilotos A lo que es el formato A dejarlo claro Ahora mismo estamos en entrenamientos Y este fin de semana Imagino que sábado y domingo Es cuando se hace la quali para la semana que viene la carrera Exacto, sí Que la clasificación básicamente se divide en dos fases Esto, la clasificación al fado y la clasificación el domingo Como antiguamente la Fórmula 1 que había dos días Pues igual En este caso, los 33 pilotos Bueno, todos los pilotos que están inscritos en este caso 33 Cuando se inicia la sesión Alrededor de las 5 de la tarde en España Van a tener cada uno un intento garantizado de clasificaciones Es decir, se va a hacer un sorteo Se van a organizar los pilotos en un orden determinado Y van a salir de uno en uno en solitario Para completar ese intento de clasificación Que cada intento de clasificación Son 4 vueltas cronometradas al óvalo Haces la vuelta que sales Una vuelta de calentamiento Y luego 4 vueltas cronometradas Y esas son las que van a marcar tu tiempo Eso te voy a decir Era como una media de velocidad, ¿no? De las 4 la que te da el tiempo Sí, porque en Estados Unidos existe la costumbre Porque por tiempos realmente Las diferencias no son tantas Son décimas, son milésimas Entonces, por una tradición histórica también Pues se marca el tiempo en la velocidad media En millas por hora A más millas por hora Menos tiempo ha tratado en hacer las vueltas Básicamente Vale, entonces Si no me equivoco Es el sábado Salen los 33 Y luego el domingo Un fast 9 No, pero Espera, espera, espera Esto es la primera fase Sí Ah, vale, vale O sea, una vez Una vez los pilotos Han completado su intento garantizado En los 33 Luego tienen la pista abierta Durante unas 3 horas Creo más o menos En las que pueden salir Las veces que quieran Se ponen en Según van saliendo Del orden que se coloquen en pitlane Según vayan saliendo Pues cada uno tiene intentos Los que quiera Y al final del día Una vez que han terminado la jornada Los 9 mejores Se clasifican para la sesión De la pole position Del domingo Y los restantes 24 Se quedan en la posición En la que estén ya para la carrera El puesto 10 al 33 Esas son sus posiciones para la carrera Vale, vale Que eso La jornada del sábado Sería lo que el año pasado Por ejemplo Supuso la eliminación De Fernando Alonso Entre otros Porque no se clasificaron A ese No, porque Sí, porque En lo del año pasado Había un formato diferente Es decir, era lo mismo Solo que el año pasado De los puestos 10 al 30 Se quedaban fijados Sí Y todos los pilotos Que estuviesen por debajo del 30 Tenían que jugarse Los tres últimos puestos En una sesión especial El domingo Eso este año Al haber 33 No va a hacer falta Por lo tanto Los puestos 10 al 33 Este año del sábado Quedan ya fijados Es cierto, es cierto Es verdad, es verdad Vale, entonces Tenemos la jornada del sábado hecha Han pasado 9 Van al domingo Eh, imagino Igual otra vez Millas por hora, ¿no? Cuatro vueltas Sí Solo que esta vez Solo tendrán un único intento cada uno El mismo formato Que hemos hablado Para empezar el sábado Pero esta vez Solo a un intento El tiempo que hagan Es el tiempo que va a determinar Sus posiciones En esas tres primeras filas Independientemente De lo que hicieran el día anterior Los tiempos del día anterior Se borran Vale, vale, perfecto Y después Antes ya Ya sí que vamos a tener que ir Con equipos y pilotos Pero por aclarar temas Tú que estás muy puesto En cómo funciona allí La competición y tal ¿Hay algún tipo de protocolo De esto que se hiciera Estos años anteriores Y este año no se va a hacer Por la pandemia? ¿Rollo la ceremonia de la leche? O estas cosas ¿O no? No, la ceremonia de la leche Se va a mantener Por eso Porque es una Es pandemic free Digamos O sea, le das la leche Al ganador El ganador Se la bebe Y todos contentos Pero hay mucha Mucha parafernalia Alrededor de una carrera Que en sí es parafernalia Sí Que no va a ocurrir este año Por ejemplo Publico Puerta cerrada, ¿no? Si no me equivoco Al final Puerta cerrada Se quería tener A un 50% de espectadores Luego se redujo A un 25% Con un plan muy extensivo De los nuevos dueños Del óvalo Para mantener Distancia de seguridad Limpieza máxima Entradas y salidas Controladas Pero hubo oposición De las instituciones médicas De Indiana Y al final No va a haber nadie Ni en los entrenamientos Ni en la clasificación Que no sean los competidores Y la gente de la categoría Que es una lástima Porque realmente En Indianapolis Lo que le da alma A la carrera Sobre todo Al día de la carrera Es tener 250.000 personas Gritando Y intimidando a la gente Es que va a ser raro Porque probablemente Indianapolis Igual voy a exagerar ahora Pero igual es el evento deportivo Que más gente reúne En un mismo espacio al año O sea, no tiene que estar Muy lejos de Quitando unos Juegos Olímpicos Y yo creo que tampoco Llega ningún estadio A tener esa capacidad Creo que es la prueba Que más gente almacena En un El evento de un día Con más espectadores Del mundo En efecto O sea, fijaos Vamos a perder Bastante atractivo Pero bueno Lógicamente No está la cosa Para meter 250.000 personas En ningún sitio Así que habrá que Acostumbrarse a no tener público Y ya está Y ni siquiera 70.000 Que era el plan del 25% O sea, si quería hacer Una cosa reducida Pues ni aún así La circunstancia Son las que son Y con los aumentos de contagios Pues será una indie Más deslucida Y eso al final también Afecta a otras cosas Para Fernalia No habrá desfiles A la carrera No habrá Digamos que será todo Un poco menos festivo Va a ser menos americano La indie 500 menos americana De la historia Va a cumplir un poco El protocolo Digamos que la carrera Se tiene que hacer Sí, sí Bueno ¿Sabes si van a hacer algo De público en cartón? ¿Eso es achorada? No, no se sabrá nada No creo, no creo No es del estilo Sé que se ha probado Con cosas electrónicas En otras competiciones americanas Pero no va a hacerse eso Niño, no pues Bueno, pues vale Ya hemos pasado el formato Hemos hablado del público Que va a faltar Y que va a haber muchos actos Protocolarios Que son muy chulos de ver La verdad Pero que este año No los vamos a tener Ahora sí, Adrián Equipos y pilotos Porque habrá nombres Que nos suelen a todos Hay mucho Ex-F1 Marcus Ericsson Takuma Sato Creo que vuelve a correr Este año Si no me equivoco Max Chilton Alexander Rossi Ahora tú nos vas a ir diciendo ¿Qué equipos ves Más destacados Esta temporada Y qué pilotos ves Más importantes Más a seguir Para los que menos Controlen la categoría Y quiénes son los favoritos Y luego hablamos al final De los dos pilotos españoles Que creo que al menos Este año Fernando Alonso Tiene mejor pinta el coche Que el año pasado Pero vamos primero Con el resto Si te parece bien ¿Qué nombre es Adrián Para los que no estén puestos en Indy ¿Qué nombres consideras tú Importantes a seguir En esta Indy En Indy En Indy Siempre en cada carrera Indy 500 no es una excepción Hay tres equipos Que hay que tener siempre Muy a vigilar Porque son los tres grandes De la categoría Penske, Ganassi y Andretti Intercambio Londres Dependiendo del año De los pilotos De las circunstancias Porque Andretti Suele ser el equipo Más regular en Indianapolis Pero a veces tienen años Que no brillan tanto De hecho es curioso Porque este año Están yendo bastante mal En general en la temporada Y en el primer día De entrenamientos Han sido con diferencia Los mejores Así que bueno Es difícil de predecir Pero sí Yo creo que estos tres equipos En principal Son los grandes candidatos Luego nombres individuales Dentro de esos tres equipos Pues es que se queda La lista corta Ryan Hunter-Rey Ganador de la Indy 500 Alexander Rossi Ganador de la Indy 500 Scott Dixon Ganador de la Indy 500 Y Penta campeón de Indy Car Simon Palenov de Penske El vigente ganador de la Indy 500 El bicampeón de Indy Car Joseph Newgarden Realmente tienes pilotos De mucho talento De mucho nivel Compitiendo por estos Will Power Otro piloto de Penske Que también es ganador De la Indy 500 Estos son digamos De los tres grandes equipos Los tres que hay que tener Vigilados Pero luego hay equipos Que en Indianapolis También rinden muy bien Por encima de la media De otros sitios Principalmente el equipo Carpenter Que su dueño Es dueño y piloto Es Carpenter Además es familiar De los antiguos dueños De Indianapolis Es una persona que ha crecido Alrededor de Indianapolis Toda su vida Y tiene tres o cuatro Creo que tres poles En Indianapolis Quedó segundo hace dos años Y es uno de los grandes candidatos Siempre a conseguir la victoria Tendrá de compañero A Connor Daly Que es un piloto Que este año Va entre dos equipos Y que también Tiene una oportunidad De oro Para hacerse con el triunfo Este año Esos son los principales rivales De lo que puede ser Digamos Los principales nombres a seguir Principales equipos a seguir Me gusta que hayas dicho eso De que está entre dos equipos Porque es algo que no hemos explicado Al principio Hay pilotos Que solo corren esta prueba Y hay pilotos Si no me equivoco Que igual corren El resto de la temporada Con un equipo Y luego esta prueba Con otro También puede ser Depende Hay casos En los que se ha dado esto En este caso Tienes el caso Como decía De Connor Daly Que es un piloto Que este año Está haciendo Los circuitos convencionales Los que nos toman Los circuitos normales europeos Ellos llaman circuitos ruteros Con un equipo Que es Carlin Y bueno Miento Los hace con Carpenter Con el equipo de Carpenter Y luego él corre Los óvalos Con el equipo Carlin Pero En esta carrera En particular Su patrocinador Le ha firmado Para que corra Con Carpenter En el óvalo Con un coche adicional Que ponen para esta carrera Porque normalmente En IndyCar Hay 23-24 coches En cada carrera Se ponen coches adicionales Para llegar a 33 O más inscritos O ya sean equipos Que no corren el año O los mismos equipos Poniendo coches extra Y este es el caso De Daly Y de otros muchos Gente como decías Que o corre Algunas pruebas O corre solo los óvalos Como Carpenter O corre solo la Indy 500 Que es el caso Por ejemplo De Castro Neves Desde que dejó de correr Como piloto de Pens Que hace dos años O sea Claro es que es importante Que por cierto Tampoco lo hemos comentado Al principio Ya va a estar Un poquito desestructurado Ya me perdonaréis Esta prueba La Indy 500 Para el campeonato ¿Cuánto cuenta? Quiero decir ¿Qué cantidad de puntos Se reparten en esta prueba En comparación al resto? Punto a doble Punto a doble Punto a doble Es la única ronda Que puntúa doble Del campeonato Porque estos últimos años La última carrera De la temporada También puntúa doble Y esto se ha eliminado De hecho Hace unos años Se daban puntos De carrera normal A la clasificación Y a la sesión final O sea Antes valía casi el triple Ahora vale solo el doble Digamos Pero sigue siendo muy importante Porque un abandono aquí Te puede costar Una pérdida de puntos Sustancial Hablamos de que el ganador Se lleva 100 puntos Y por ejemplo El líder de la categoría Tiene unos 50 puntos De ventaja Es decir Que si tienes un mal día La ventaja Que es casi de una carrera Se te puede ir atrás Vale 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 Entonces Es que claro La Indy 500 A veces Hay veces que hablamos de ella Como si no formara parte De una competición completa Porque es como si fuera Una prueba muy independiente Y tal Pero esto forma parte Del campeonato De la IndyCar Vale Hemos hablado de nombres Hemos hablado de equipos De los ex F1 De nombres de pilotos Perdón Que les pueda sonar a la gente ¿Quién tendría más posibilidad? Yo creo que Alexander Rossi Es el que más ha destacado En los últimos años Si no contamos Alonso Si bueno Ahora hablamos de él Rossi Rossi es de largo El que más opciones tiene Es un piloto que Ganó una Indy 500 Un poco llovida En cierto modo Bueno en parte llovida Y en parte Porque hizo un trabajo espectacular Conservando gasolina Creo que es de las historias Del motorsport Más espectaculares De la última década Diría Y el hombre A medida que ha ido pasando los años Se ha hecho muy A lo que necesita el óvalo A ser muy agresivo Y muy fino a la vez El año pasado Se quedó a las puertas De ganar Con un coche inferior Al piloto ganador Digamos en velocidad punta Tiene muchas ganas De conseguir la segunda victoria Y yo creo que es uno De los hombres Muy a temer Si Andretti Como parece Va bien Y de todos F1 con diferencia Luego Sato siempre Hay que tenerlo en cuenta En Indianapolis El equipo no es tan destacado En Indy Pero digamos que Tiene siempre Hay que tenerlo en cuenta Luego el resto Menos opciones Pero Marcus Eriksson Estando en Ganassi Tampoco se le puede descartar Porque el año pasado Iba bien hasta que sufrió Ese trompo en Picks Y también es un piloto A tener en cuenta Me acuerdo Me acuerdo Alexander Rossi Que además Si no me equivoco Ganó la edición Número 100 Puede ser de la prueba Es que a veces medio Sé que ganó una edición Muy redondita En el año En el que se salió El que ya no siguió en Manor Fue directamente a la Indy 500 Y fue llegar y besar Y fue llegar y besar el santo Sí Y además fue a Indy Rebotado Porque el hombre Digamos que fue Como su último recurso Porque no estaba muy interesado Tampoco en Indy Le hicieron una buena oferta Y la aceptó Pensando Bueno pues si No me va mal Luego volver a Europa Y al final Acabó ganando Aquella Indy 500 Como ya te digo Con un trabajo muy bueno Por su parte También con un poquito De fortuna Pero claro Ganar la edición 100 De la Indy 500 Que era la edición Más esperada De todos los tiempos Digamos con 300.000 personas Metidas ahí dentro Récord histórico De asistencia Mejores números de audiencia En 15 años Ganar en tu primera edición Siendo americano Pues digamos que Cambió su carrera De repente dijo Igual no está tan mal Esto de la Indy Car Igual Igual es un buen sitio Sí, sí Es una primera victoria Que el mismo No dio No daba la impresión De haber entendido muy bien Lo que significaba Pero con los años Ya ha ido entendiendo Lo que significa Y es una de las grandes Estrellas del campeonato Yo sigo pensando Que es un piloto Que no tuvo una oportunidad Justa en Fórmula 1 De demostrar lo que valía Porque realmente Es un talento Que además A poco que se hizo Con el coche de la Indy Car Demostró que es uno De los grandes pilotos De la categoría Y bueno pues eso Es básicamente Uno de los nombres A vigilar Para la victoria Porque seguro que Estará en la terna Si puede Y el año pasado De hecho Le fastidiaron dos veces En boxes Y aún así Estuvo pegándose Por la victoria De verdad Pero ¿Sabes qué nombres También interesan Adrián? Hay dos pilotos españoles Hay uno Que es Alex Palou Y otro que es un chaval Asturiano Que está empezando Que se llama Fernando Alonso Que poco a poco Le va cogiendo el truco A lo que son los bólidos A ver No, no le crecen mucho Lo que pasa es que En Asturias Lo está haciendo tan bien Que le han puesto su nombre A un museo y a un circuito O sea que ojito Con el chaval Vamos a ver Fernando Alonso Corre este año Trae la Indy 500 Vamos a hablar primero De Alex Palou Que quizás es el menos conocido Evidentemente de los dos Oriol Serviá Por cierto este año No corre No le ha llegado el presupuesto Ya hace un par de meses Venía barruntando Que la cosa estaba muy complicada Porque el patrocinador Que tenía Desapareció con la pandemia Había menos huecos este año Y equipos que no han puesto Cocha adicional Que sí iban a ponerlo Y al final han dicho Este año no Y al final se ha quedado Fuera del juego Había una opción última Y se le ha acabado quitando Una asociación De 3-4 equipos Para poner a un piloto Que se ha hecho un poco Última hora Así que Da lástima Porque Oriol Serviá Ha dado mucho juego Yo llevo viendo la Indy 500 Tenía 4 años No lo llevo viendo mucho Pero siempre que lo he visto Ha dado juego Y ha estado más o menos Por arriba Así que En la primera Indy 500 De Alonso Serviá podría haber ganado Perfectamente Aquella carrera Estaba con Castro Neves y Sato Cuando se estrelló A falta de 25 vueltas Para el final Es una lástima Porque yo creo que La única oportunidad Vamos a tener De tener 3 españoles En la Indy 500 Porque Serviá Tiene ya 46 años Es decir Incluso En caso de que Alonso Vuelva eventualmente Dentro de 2 o 3 años O 4 años Es muy probable Que ya no esté Oriol Pero bueno Realmente es un piloto Que se echará en falta Que esté en la Indy 500 Porque es un hombre Es un adelantado Ornato de exteriores De una experiencia brutal Podría haber compartido Equipo con Palou Del que hablaremos ahora Y bueno Es una lástima Luego tenemos a Palou Y Alonso Que veremos que hacer ¿Con qué corre Palou? Adrián ¿Cuál es el equipo de Palou? ¿Tiene algún patrocinador Especial para este evento? ¿De qué color será el coche? Eso también es importante Para distinguirlo No es de descartar Que tenga un patrocinador Especial de aquí A que empiece la carrera Porque estas cosas Pasan en Indy Y en la clasificación Si te aparece un patrocinador Pero de momento Como patrocinador como tal No hay Él corre para el equipo Dale Coin Racing Que había sido Durante muchísimos años El Minardi de la categoría Hasta que En los últimos 5 años Cuando ficharon Ficharon a un ex campeón Sebastián Burdé De repente Y a buenos ingenieros Es muy importante De repente el equipo Empezó a ponerse En zona media alta Es un equipo Bastante decente Digamos Que más en Indianapolis En los últimos años Ha ido razonablemente bien Tiene de compañero Al ínclito Santino Ferrucci Que alguno Ya le conocerá De sus andanzas en Europa En GP2 Sí Él pilota en Coin Con una asociación Con un equipo japonés El Team Go Que corría en Super GT En Japón en su momento Cuando él estaba en Super Formula También corría Super GT Con este equipo Y ellos le han ayudado Económicamente Con el apoyo de Honda A correr en Indy Car Porque los que es que hizo Eran muy buenos Y con este equipo Es con lo que corre Palo de la Indy 500 Con un coche además Creo que es una mezcla De rojo y gris Que no tiene esposo Solo colores del equipo japonés Realmente Que está bien Luce Pero queda un poco vacío Pero esa va a ser Digamos la combinación Con la que debutará En la Indy 500 ¿Qué podemos esperar de él? ¿Qué posición? No te pido predicción exacta Pero opciones de victoria A ver Es complicado Porque la Indy 500 Es una prueba muy especial Pueden pasar muchas cosas Evidentemente Tú eres el que entiende Adrián ¿Nos podemos ilusionar Un poquito con Con Alex Palou? Luego hablaremos de Fernanda Lóz Viene justo después Pero con Alex Palou Yo creo En cada edición Hay 15 pilotos Que pueden ganar la carrera Esto más o menos Queda un poco fijado En la clasificación Y luego un poco en carrera Se ve quién tiene más ritmo Pero hay 10-15 pilotos Que una vez clasifican Se sabe que van a estar En la terna Y ya depende un poco De cómo les vaya la carrera La estrategia y demás Sería raro Sería histórico Que Palou ganase la carrera ¿Tiene un podio este año? ¿Tiene un podio este año? Si no me equivoco No Palou Que consiguió hace un par de carreritas Sí En un rutero En el circuito de Road America Que es el circuito más largo Y quizás En cierto punto Más convencional De los que tiene la IndyCar Un circuitazo espectacular De lo mejor del mundo Ahí consiguió un podio Además con un pilotaje Realmente sólido Y podrían haber sido dos Si se hubieran dado las circunstancias Pero Es esto Al final Los óvalos es otro animal Él No ha ido mal En los dos óvalos Que ha hecho Las tres carreras Todo lo que ha hecho En dos óvalos diferentes Indianapolis es diferente En ese aspecto Pero creo que El primer año Hay que ser realistas Con lo que se le puede pedir a Palou Que ha quedado octavo El primer día de entrenamientos Que está muy bien Sí Yo creo que Lo mínimo es Rookie of the Year O sea Ser el mejor novato del año De los cinco que hay Alonso Alonso cuenta como novato Este año otra vez No, no Ya no No, porque ya hizo Ya hizo la Indy 500 en 2017 Así que ya no Ah, pero El año pasado No llegó a contar O a lo mejor Me equivoco yo No, en 2017 Cuando él la corrió Él contaba como novato El año pasado ya no El año pasado ya no Vale, vale, vale Nada, nada O sea, entonces Palou Obviamente Vamos con calma Aunque haya estado bien En los entrenamientos Vamos con calma Porque esto es una prueba compleja Y en donde la experiencia Hace el factor diferencial Sí Vamos con Fernando Alonso Que lo estamos aplazando Para el final Vamos con Fernando Alonso A ver Yo te decía al principio, Adrián Este año parece Parece Dice que al menos Tenemos algo más de razones Para ilusionarnos Que el año pasado Que el coche no daba Ni para clasificarse Corre con McLaren Pero Hay como un montón De patrocinadores Están extraños Perdón Yo te reto a que me digas El nombre de memoria Porque yo me acuerdo De Ruoff Mortgage No sé cuantas cosas más Sí, pero eso es el nombre De la inscripción del equipo Que está con los patrocinadores Por delante y demás El equipo como tal Tiene el patrocinador Que es Arrow Que es el principio de patrocinador Pero el equipo en sí Es McLaren SP SP Que son las siglas De Schmidt y Peterson Que son los dos Los apellidos Los dos dueños Del equipo Schmidt-Peterson Motorsports Que era el equipo Que estaba como Bueno, Schmidt Le suelamos a la gente Que seguimos el campeonato Hasta el año pasado Un equipo también De zona media alta Que pelea por alguna victoria De vez en cuando Pues esta estructura Es con la que se ha asociado McLaren Ofreciéndoles un montón De apoyo técnico Recursos Sobre todo Que es lo que más interesaba Más que recursos económicos Recursos técnicos Que les vienen muy bien Para pegarse con los de arriba Y ese es el equipo Con el que corre Alonso este año Pero Carlin Deposía Tenía sus propios problemas No fue digamos La decisión más brillante De la historia La verdad Hay artículos Hablando de la historia El año pasado La Indy 500 Con McLaren Zack Brown Que hizo un montón de llamadas Y fue O sea Es buena Fue buena historia Fue buena historia La que surgió de ahí Porque recuerdo Un artículo Es que no recuerdo Donde fue Si luego tú te acuerdas Adriana Si sabes a lo que me refiero Si de hecho Puede que en mi web Motor.es Puede que exista Un artículo Al respecto Compilando Todo lo que Lo comentó Zack Brown Sobre la serie De catastróficas Que llevó a McLaren Al desastre Luego si lo tienen Me lo pasas Y lo dejo En descripción Porque es interesante De leer Fue Uno de los mayores Desastres de McLaren Probablemente Y mira que ha tenido Desastres estos años A nivel de Motorsport Pero a nivel de imagen Yo creo que eso Les afectó Bastante Pero este año Es distinto Este año Han sabido asociarse Bien Con un equipo Con experiencia Y tenemos a Fernando Alonso Que en estos entrenamientos Ha sido quinto Y a ver Es una persona Fernando Alonso Que creo que la última vez Que se subió a un monoplaza Fue en la Indy 500 De año pasado O sea llevaba casi un año Más de un año Incluso Sin subirse a un monoplaza Porque lo que hizo fue el Dakar Que no tiene absolutamente Nada que ver A mi me parece increíble Que se hayan metido quito En los primeros entrenamientos Dime si estoy exagerando Pero da para ilusionarse Un poquito Me van a contar Desde que hizo Le Mans Lo único que ha tenido El competitivo Es el Dakar Si si pero Pero lo último Lo último que tocó De monoplaza Yo creo que fue En la Indy 500 Creo eh Si si Tal cual No ha hecho Formula 1 Ni nada Al menos A nivel oficial Si a ver Es un muy buen inicio El de Alonso A nivel de velocidad Les mató un poquito De arreglar ayer Pero bueno No es nada Que no se puede arreglar Entre hoy y mañana Lo justo Dicieron 76 vueltas Que está bien Está en la zona Bajada Eso Pero bueno No pasa nada Realmente en velocidad Están Y desde el principio Además se le vio muy cómodo Con el coche Se ha adaptado rápido A los requerimientos Que tiene el Aeroscreen Ahora de la IndyCar Que es la protección frontal Que tiene en el cockpit Con una pantalla delante Una estructura parecida al halo Que cambia el comportamiento Del coche Porque es mucho peso Y cambia el reparto de pesos Y es un coche diferente Al que llevó el año pasado Y al que llevó el año 2017 Son tres coches diferentes Los que llevó realmente No hemos hablado del tema De Aeroscreen Y de Lalo Es verdad Que es una de las diferencias visuales Más impactantes El Aeroscreen Que prácticamente Tapa completo el cockpit Sí Pero eso Se ha adaptado bastante bien Bastante rápido Tiene dos compañeros Muy interesantes Que son dos novatos En esto Patricio Ward El mexicano Que intentó clasificarse El año pasado Y fue uno de los tres Que se quedó fuera Junto a Alonso Y Oliver Askew Ambos son campeones De la IndyLight Son gente muy rápida Muy joven Que además Potenciales talentos Campeones en un futuro O Ward Va cuarto en la general Que eso es tremendo Está con los grandes equipos Pegándose por primeros puestos Tienen ambos podios O sea que Digamos que hay herramientas Hay señales De que McLaren McLaren SP Es un equipo Muchísimo más formado De lo que era Obviamente McLaren El año pasado Quizá no llega a la altura De la estructura Que tenía Alonso De su disposición En Andretti Hace tres años Cuando tenía cinco compañeros Equipo más preparado Y demás Pero es un buen equipo Con el que aspirar a cosas Y cuando estás en un buen equipo Tienes opciones No las mejores opciones Pero tienes opciones Y yo creo que la experiencia Y el nivel de Alonso Deberían hacer el resto Para posicionarse Al final del día Si la suerte acompaña Sí, sí, sí Oye yo De verdad Aparte obviamente De que muchos españoles Van a seguir la carrera Principalmente por el factor Fernando Alonso Porque es la novedad Bueno ya no es novedad Quizá es el tercer año Pero es el mayor atractivo Para los que no siguen La IndyCar De forma habitual Creo que es una buena noticia Tanto para la IndyCar Como para el propio Fernando Alonso Que él esté más o menos Luchando a poder ser Por la victoria Pues Adrián Hemos hablado de pilotos Hemos hablado de equipos Hemos hablado de los dos españoles Yo te pido para ir cerrando Y esto obviamente Que nadie se lo tome Muy a pecho Porque hemos visto Una jornada de entrenamientos Y ya A fecha de grabación De este vídeo Una predicción Vale No te pido posición exacta Pero yo por ejemplo Yo me la voy a jugar Creo que Alex Palou Y Fernando Alonso Van a estar los dos En el top 10 En la Indy500 Y voy a Es que no me atrevo a decir Que Fernando Alonso va a ganar Pero sí creo que al menos Se suba al podio Es una opción Es una opción Podio metafórico Claro Pero Bueno sí Obviamente Yo realmente Creo que Primero terminar la carrera Estaría bien Bueno sí Bueno sí Es lo primero Porque igual luego Te falla lo que sea Y evidentemente Sí O sea Creo que Es que Podio al final Es muy complicado Porque depende de tantas cosas Un top 5 Yo creo que es una opción Muy realista Si las cosas van acompañando Yo creo que lo ideal Sería estar en el fast 9 Del domingo A nivel de velocidad Puede ser que no esté Tengámoslo en cuenta Que no pasa absolutamente nada Si no está Ha habido gente En esta última década Que ha ganado Desde las posiciones 17 y 18 La carrera No pasa nada Mientras no estén En los últimos puestos Es señal de que Al menos hay algo Luego el ritmo de carrera Es diferente al ritmo de clasificación En ese sentido Por cierto Adrián Antes de seguir No hemos hablado Los motores que lleva Cada equipo Porque recordemos Que esto es Honda Y Chevrolet Y ya está Los dos van con Chevrolet ¿No? Creo No no perdón A Palou con Honda Me parece Palou va con Honda Exacto Porque el piloto Parcialmente Sí sí Autorizado por Honda Y Alonso lleva Motor Chevrolet Con McLaren Que habría llevado Motor Honda Si Honda hubiese permitido Que Alonso compitiese Con Andreti Este año Pero vemos que el coche Que estaba preparándose Para Fernando Alonso Es el coche Que va a llevar James Hinchcliffe Que ha liderado La primera jornada De entrenamiento Fue la polémica De antes De que estallara la pandemia Evidentemente Fernando Alonso Lo tenía hecho Con Andreti Parece ser Esto es un poquito Rumorología y tal Pero me decía Que lo tenía hecho Con Andreti Pero sin embargo Llegó Honda En el último momento Y vetó a Fernando Alonso Por todo lo sucedido Con la etapa McLaren Honda Se sabe Si que hubo Un intento de acuerdo Y que no se llegó Beto o no Al final depende De a quien le preguntes Tengo mi opinión Al respecto Hay gente que difiere El propio Alonso Entre ellos Y que el patrocinador Que tiene Alonso En el coche de McLaren Es un patrocinador Que lleva años Patrocinando En coches de Andreti Entonces creo Que es un poco evidente Que había un acuerdo económico Por delante Que por razones X No se llevó a cabo Y ahora pues En McLaren Pues tendrá que hacerlo Con lo Yo creo que son buenas herramientas Insisto En Andreti Había tenido Probablemente Las mejores herramientas Pero no siempre En Indianapolis Se gana con las mejores herramientas No está claro Creo que con Andreti Obviamente Ahora sí que Todos podríamos decir Que es un candidato Totalmente serio A la Indy 500 Ahora es un poquito Más de dudas Pero el talento Hace mucho Y también es factor suerte Ojo Que la Indy 500 No es Este es el mejor Este tiene más opciones De ganar Muchas veces Hay circunstancias Hay determinados No hemos hablado Por cierto De cómo funcionan aquí Los accidentes Hay por lo menos Tres o cuatro momentos De accidentes Por carrera Habitualmente Que pueden alterar todo Dependiendo si has parado ¿No? Sí Es muy diferente O sea Yo es una carrera Que recomiendo ver siempre A pesar de De no conocerte Todo de primeras Y ir aprendiendo Ir aprendiendo Incluso si podéis ver Ediciones de Ediciones anteriores Para aprenderlo Siempre es algo Es algo más divertido De lo que a priori Suena una carrera En un óvalo O sea Es lo mejor Que se puede decir En verdad Las de la última década Son más representativas En ese sentido Porque en años anteriores La carrera tenía Otro tipo de funcionamiento No era una carrera Digamos Tan dependiente del rebufo Que en los últimos años Digamos en cuenta una cosa Respecto a la gente Que lo vio en 2017 La carrera Desde que se cambió El chasis Bueno, se modificó El chasis al año siguiente Ya no es tan dependiente Del rebufo Sigue teniendo dependencia Del rebufo Pero ya no tanto Entonces no es tanto Ese juego ciclista De adelanto, adelanto, adelanto La posición en pista Emporta un poquito más Dicho lo cual Es eso Yo creo que las carreras De la última década Marcan un poco Digamos esa dinámica Sobre todo de paradas De quién se pone Cómo avanzan los pilotos En la parrilla Años anteriores Era más Si queda Más posición absoluta En pista Tener fortuna Con las paradas Y velocidad Que iba variando Pero bueno Es un espectáculo Realmente interesante Es largo Hay que decirlo También hay que recordar Que coincide Con la final De la Champions League Así que Si tenéis interés Más interés Por el fútbol Obviamente No lo vais a ver en directo Con lo que es una doble pantalla Pero si no me equivoco Es a las Claro, es a las 6 de la tarde ¿No? La ID 500 Y luego a las 9 Era a las 6 de la tarde Hasta este año Porque este año Ha habido que retrasarla Porque bueno No es lo mismo Poner una carrera En mayo Que en agosto Para las teles Las teles han dicho La vamos a poner A lo que en España Es a las 8 y media De la tarde Pues va a afectar Va a afectar Pensaba Fíjate que yo pensaba Que mi plan de ese domingo Iba a ser Indy 500 Y final de la Champions A ver Yo imagino que tú Adrián irás a por tus Indy 500 Además te tocará por curro Imagino A ver Las cosas como son La carrera termina Alrededor de la medianoche Yo supongo que para entonces La final de la Champions Habrá acabado Sabemos que haya porro A Meteorito Así que En teoría En teoría Podéis ir enganchados Para el final igualmente Pero bueno Sí, obviamente Mi trabajo consiste En estar pendiente De la Indy 500 Y a ello estaremos Y a ver si se presenta Una buena carrera Que yo creo que incluso Sin espectadores Sin tanta fanfarria Las circunstancias actuales Que al fin y al cabo Queda como un poco deslúcido Estaría bien Que yo tengo mi opinión Al respecto De que yo creo que Si ganan los españoles Justo esta edición Sería un poco una lástima Porque sería como ganarla Pero no terminar de ganarla Y sobre todo Si Alonso completa La triple corona Sin gente en la grada A mí personalmente Me daría un poquito de pena No, y además que Joder, es que este factor De la Champions Parece una tontería Pero estamos hablando De un evento Que ya no solo en España Ojo A nivel mundial Puede eclipsar cualquier cosa Y que precisamente Esta Indy 500 Que encima pierde El factor del público En pista Vaya a coincidir Me parece una maniobra Un poco torpe Por parte de la organización Sí, no Pero ahí estaban Con las manos atadas Porque la televisión Es la que manda En ese aspecto Es la que da el dinero Y la que promociona La carrera Y les dijeron O sea En Estados Unidos La Champions No les podría importar No, está claro Ellos son los que cogieron Y dijeron Tiene que ser hasta ahora Estamos en agosto No es mayo Tiene que ser hasta ahora Y a esta hora Salvo que llueva Que no se espera Y se tenga que aplazar La carrera Al lunes o al martes Porque recordamos Que en Estados Unidos Si no llegas Al 50% de la carrera Se ha puesto a llover Y no la puedes terminar En el día Porque solo son los que no puedes Correr en lluvia La puedes aplazar Al lunes o al martes Y terminar de correrla O te podríamos intentar Llegar al 50% de la carrera Salvo que pasa eso Pues hará esas horas Y eso Y básicamente sí Vale No sé qué iba a decir Se me ha olvidado No, eso que Iba a comentar Que lo de la importancia De la carrera Se marca en un detallito En teoría Vamos Que es el canal deportivo De Movistar Tiene pensado Emitir la final De la Champions Pero si no hay Equipos españoles Van a emitir La Indy 500 Vale, sí Iba a comentar La Indy 500 Con Alonso Tiene más importancia Para Movistar Digamos que es un medio Que vive más únicamente Del fútbol Que la propia final De la Champions Yo fíjate Oye, me parece estupendo Como amante del Motorsport Me parece estupendo Que hagan eso Pero fíjate Que a mí me sorprendería Que más gente Interesara ver a Fernando Alonso Estamos hablando De nivel global No a nivel aquí De este canal Que somos todos Amantes de los coches Con ruedas Pero a nivel general Parece curioso De todas formas Si no es en Vamos Va a ser en Movistar F1 Si no me equivoco O sea que Se va a poder ver en Movistar Pero claro Entiendo que para el que no tenga A lo mejor Movistar F1 contratado Preferiría que sea en Vamos Porque esa es otra Depende de cuando veis este vídeo Pero en teoría Los entrenamientos libres Y la mayoría de estas cosas No se pueden seguir Legalmente En España Hay que contratar Un servicio de pago O tirar de Alternativas No muy legales Lo que emite Movistar F1 Es las dos últimas horas Del sábado Y el Fast 9 Del domingo A menos en clasificación Y luego por supuesto La carrera del siguiente domingo Esas son las opciones legales Que podéis seguir en Movistar F1 Y lo que comentábamos La opción de Vamos Si al final de la Champions No hay españoles en la final Pues perfecto Adrián Yo creo que ha quedado todo Espero que haya quedado Lo más claro posible Insisto Esto es una prueba Que hasta que no la ves Tampoco la puedes conocer a fondo Hemos intentado explicar Un poquito los formatos Los nombres más destacados No nos lo hemos jugado Con posición al final Ni con Palom Ni con Alonso Lo hemos dejado En que van a estar bien Mira A ver Posición Es que ¿Quieres que me ha jugado Posición exacta? Venga Vamos a jugándola Te la juegas tú primero Que sabes Y yo te copio Te voy a decir Palou Va Palou va a terminar Venga Voy a cumplir en Palou Palou va a terminar noveno Y Alonso va a terminar cuarto Alonso cuarto Venga Yo voy a decir He dicho antes que Es que no me gustaría Que fuera la triple corona Alonso Así que voy a decir Que va a quedar Fernando Alonso segundo Y se va a quedar Con la espinilla clavada De volver a participar Otro año Para ganar ¿Vale? No quiero que sea esta Su triple corona Me gustaría que fuera otra Bueno que si lo es Me voy a alegrar igual Por supuesto Y a Alex Palou Yo le voy a poner Décimo Venga por darle una posición Distinta a lo que has dicho tú Creo que entra en el top 10 Porque 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 sí Le he visto una carrera Me gustó como lo hizo Me sirve Y escuchándote a ti Más convencido Además es un piloto Que no ha ido a indicar A estar rebotado A ver si me surge Una oportunidad en Europa Es un piloto que realmente Aprecia mucho la oportunidad Que quiere hacer una carrera En Estados Unidos Tenemos en cuenta Que ha tenido muchas dificultades Económicas en su carrera Le ha apoyado mucho Para llegar sin patrocinadores A la élite Y él quiere demostrar Esa confianza Labrándose su futuro Por sí mismo Sin depender de sueños Imposibles de Fórmula 1 Así que Veremos a ver qué ocurre Así que Nada más Nos volveremos a ver Después de la carrera Al menos Yo querría hacer un Un pequeño resumen contigo Aquí en el En el canal E incluso antes Después de la Del Fast 9 Y eso Si se nos ocurre Algo que hacer Adrián Pues volveremos a A contactar Y los que estáis viendo el vídeo Pues ya sabéis Like Suscribiros Seguid a Adrián En sus redes sociales En motor.es Que hace unos artículos Muy buenos Que además Imagino Este año es publicado ya Lo que sueles hacer tú De la Indy 500 De este año y tal Eso es una excelente cuestión No está actualizada Respecto a lo que hice El año pasado Pero No todavía Eso Manténgase Mantengas informados Habrá algo al respecto Por ahí Pero bueno En motor.es Hacemos una cobertura Detalladica De la Indy 500 A nivel de Lo que ocurre todos los días La clasificación Todo lo que hay que seguir En ese aspecto Están los artículos De lo que debes saber Sobre la Indy 500 De 2019 y 2017 En motor.es Por si alguien quiere También Una idea No ha cambiado Mucha cosa Quitando el Aeroscreen Y nada más Realmente por mi Un placer Cuando quieras A mi si me pillas Si me pillas Con la ropa puesta Yo entro Perfecto Es un detalle Por tu parte La verdad Es que estamos en verano Hace muchísimo calor Pues eso Que tenéis las redes sociales De Adrián Para que le sigáis Y os informa De todo esto Además que durante la carrera Pues os va a contar Muy bien Lo que va sucediendo Y yo pues Pues intentaré aprender Más ¿Vale? Porque obviamente Es algo de lo que no Al no seguirlo día a día Pues cuesta más A conocerlo Y comprenderlo bien Así que Para eso tengo Grandes tíos como Adrián Que me ayudan Like Suscribiros Si queréis más Más vídeos Hablando de este tema Y nos vemos ¡Hasta luego! Y ahora ya hago así Mira ahora hago Y así se graba Un vídeo de Fórmula Fons